El proyecto que presentamos era la diversificación de las mariscadoras, que era con una pequeña depuradora que estábamos, además de mariscar en la playa, lo estábamos vendiendo directamente a restaurantes y a quien quisiera venir a comprar. Bueno, la motivación más grande era que aquí hay una zona de marisqueo, de berberecho, y los restaurantes de la zona y pescaderías y eso no lo podían comprar porque no había una depuradora que depurase nuestro berberecho, porque se iba para acambados. Entonces la motivación era que la gente de aquí pudiera degustar nuestro berberecho sin depurado, claro, que es como exige la ley. Recibir el premio nos supuso una gran satisfacción de que se reconociera el trabajo que estábamos haciendo. Vienen, por ejemplo, restaurantes de la zona de la Costa de la Morte y la satisfacción de que te digan que tienen un producto bueno para vender y para darle a los turistas. Le agradecemos al Ministerio que nos diese este premio, y es un poco la satisfacción de que reconocieran el trabajo que estábamos haciendo.